La Casa Posadas es un dispositivo dentro del Hospital Posadas para atender a pacientes y acompañantes de todas las edades y géneros, acorde a la alta complejidad que se ofrece. Trabajamos coordinadamente con todos los servicios de salud del hospital para poder acompañarlos durante su estadía. El área social interviene en distintas situaciones emergentes en forma interdisciplinaria y ofrecemos talleres recreativos, de arte, yoga, gimnasia, educativos. También damos continuidad escolar a niñas, niños y adolescentes. Recibimos personas de todo el país, principalmente de la provincia de Buenos Aires.